El prior de la Basílica, Jesús Mendoza y el padre Fermín recibieron al Tenerife, que realizó la segunda ofrenda floral del año. El presidente de la entidad reconoció que le encantaría que las visitas a la patrona fueran dobles cada año. A ver si la Virgen se acordó de nosotros, esperemos que se siga con nosotros en la próxima. Y ya se encuentra buena gente, buena gente. Miguel Concepción aprovechó para recordar que el próximo objetivo del club debe ser la permanencia. No sufrir, con eso ya me conformaría. Vamos a consolidar, a tratar de consolidar el equipo en la categoría y ya habrá tiempo de mirar a otras cosas. En el club se trabaja para ajustar el presupuesto de la próxima campaña, en la que en principio ya no existirán partidas de la Consejería de Turismo por promocionar el nombre de la isla. Esas negociaciones las están llevando a ambos clubes, lo mismo a la Unión Deportiva que el Tenerife se está llevando al máximo nivel con el gobierno de Canarias. Yo espero que se pueda activar, si no el 100%, si parte de ese patrocinio, porque estarán las reuniones ahora con los acreedores y espero llegar a acuerdos con ellos para empezar a trabajar en la nueva temporada. Sobre la campaña de abonos avanzó que habrá aumento en su precio. Un aumento de que quedarían exentos en teoría a los abonados de este año. En lo deportivo el Tenerife sigue preparando el último encuentro del año en el que quiere celebrar con la afición la gran temporada que han realizado. Viendo la preparación de sus compañeros, hoy ha estado Suso Santana después de que la semana pasada fuera operado de una hernia inguinal. La recuperación está siguiendo los plazos y espera empezar a tope la pretemporada después de que su contrato se renovase automáticamente con el ascenso. Decidí que no era el momento de parar porque si no te perdías lo que para mí yo creo que era lo mejor, que era ascender con el equipo y bueno, decidimos que no era el momento de parar y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Mi mejor temporada yo creo que sí, ¿no? Y sobre lo que tiene los maduros yo creo que también, porque bueno, aparte de la edad también ya, así que bueno, yo creo que ha sido bastante buena.